Mi primer paso no fue cuando conseguí mi primer trabajo, ni cuando me recibí de contador, ni cuando egresé de la secundaria. Mi primer paso lo di cuando la señora Hada del Colegio Maradona me enseñó a sumar y a restar. Hoy, junto a mi familia, estamos agradecidos a cada maestra de este colegio, mi querido Colegio Maradona. Asegure a su hijo un lugar en el futuro. Colegio Privado Dr. Esteban Laureano Maradona, 20 años, con la excelencia de la experiencia.